Bueno, estamos aquí en el 29 Manga Barcelona y tenemos el enorme placer de entrevistar a Abel Góngora, uno de los grandes invitados de este evento en Barcelona, en tu tierra, precisamente. Y bueno, muchísimas gracias Abel por este tiempo, por dedicarnos a estos minutitos, que nos han dicho que no son muchos, pero bueno, por lo menos tenemos el placer de entrevistarte, así que te lo agradezco un montón. Bueno, empezaste como de niño o aficionado al cómic, ¿no? Te gustaba dibujar y tal, y eso te lleva a ir a Europa a trabajar en un estudio de animación. ¿Cómo es esos años? ¿Cómo es esos años de transición de ese niño que le gusta dibujar y tal? Que quiere tener su propia tienda de cómics, ¿no? Para poder meterlo. Sí, como otra vez. Una vez informa. A empezar a trabajar como eso, en un estudio de animación. Sí, pues nada, de eso me fascinaban los cómics, del manga primero, luego los superhéroes, todo lo que fueran dibujos, ilustraciones, me volvía loco. Y luego, pues decir, ¿qué puedo estudiar? Pues algo relacionado, bellas artes. Y luego, pues, ah, pues en bellas artes había animación, pues acabé aprendiendo de una animación. Y luego un poco he tenido suerte de que cada vez que he querido ir a un lugar, lo he conseguido. Y quise ir a Irlanda, solo me interesaba un estudio, que era Cartoon Saloon en Irlanda. Entonces les envié una carta y me dijeron, vale, vente. Y entonces acabé trabajando ahí un poco. Y lo mismo en Francia. Encontré un estudio que hacía un estilo un poco anime en Europa, que era algo bastante raro, por lo menos entonces. Y dije, me gustaría trabajar allí. Me dijeron, pues vente y me contrataron. Y nada, tuve la suerte de que me hicieron fijo. Entonces viví en Francia unos seis años allí. Y nada, aprendiendo, mejorando en animación y conociendo gente. Y gracias a ese estudio que me enviaron a Japón para un pequeño proyecto, conocí a los que fueron luego mis jefes en Japón, que me llamaron también, vente para acá. Y dije, vale, pues me voy para allá. ¿Y notaste mucha diferencia en el trabajo en Europa, aunque sea que era parecido a la anime que en Japón? ¿Se trabajaba de forma muy distinta? Sí, hay mucho más tiempo para hacer las cosas, los horarios son más relajados. La gente... La gran polémica, ¿no? Sí. De la animación japonesa. Sí, lo que todo el mundo un poco sabe, ¿no? Y luego sí, bueno, la animación japonesa tiene ciertos aspectos técnicos que, bueno, básicamente el animador tiene que dibujar el decorado, tiene un poco más de... Necesita... ¿Cómo decirlo? No sé cómo explicarlo. Bueno, el animador en Japón tiene más responsabilidades, digamos, sí. Sí, entonces lo que hace que el trabajo sea un poco más difícil. Y luego los diseños y todo en el anime suelen ser también más complejos que en la animación para... En Europa que suele ser más infantil y juvenil, sí. En esos años en Japón que comentas que te traslada el estudio de animación a Japón y tal, ¿conoces a Masaki Yuasa? Sí, cuando fui con el estudio francés, Yuasa colaboraba, colaboró en un pequeño proyecto a la vez que yo estaba allí y entonces aparece por el estudio y pude saludarlo y hablar con él un poco. Después has seguido trabajando con él porque has sido parte de sus películas, además muy importante, también de algún anime bombazo, a mí me parece una auténtica maravilla, como es Devil May Cry Baby. Y has trabajado bastante para Esien Saru porque después entraste también a trabajar en Esien Saru, ¿no? ¿Cómo es todo tu paso del estudio de animación europeo a un estudio tan importante como Esien Saru? Sí, pues lo que decía que me llamaron fueron, o sea, fue Yuasa y su compañera Eñón que abrían un estudio y iban a trabajar en un episodio de Adventure Time y que es dirigido por Yuasa. Entonces, a mí y a mi compañero Juanma, que es animador y estábamos juntos, trabajábamos juntos en Francia, nos dijeron, vamos a abrir un estudio que se llama Esien Saru y queremos que estéis con nosotros, ¿qué os parece? Y dijimos, qué guay, ¿no? Nos vamos ya. Y nada, como todo lo que hacíamos estaba dirigido por Yuasa, sobre todo los primeros años, porque el estudio era muy pequeño y sigue siendo pequeño, pues acabamos haciendo animación y ayudando en el proyecto de Yuasa siempre. Entonces hemos estado en todos porque hacía falta animadores y estamos ya allí, fuimos los primeros, digamos, del estudio. Sí, también participaste en un anime que a mí me encanta, que a lo mejor no tiene tanto reconocimiento, pero a mí me parece una auténtica joya, como es Ping Pong de Animation, que además me parece el manga, me parece una auténtica maravilla de Taiyo Matsumoto. Pero claro, es un manga que para adaptarlo es bastante peculiar, porque el estilo de dibujo de Matsumoto es bastante... ¿Cómo fue trabajar y adaptar ese manga a pasarlo a anime? Bueno, pues sí, fue muy interesante. Nosotros ya habíamos oído que había posibilidad antes de ir a Japón y éramos los dos, tanto Juanma como yo, los dos animadores, éramos fans total de Matsumoto y del manga de Ping Pong. Entonces, para nosotros trabajar en algo así era increíble y además dirigido por Yuasa, era un sueño hecho realidad. Pero total, ¿no? O sea, se juntaban muchos elementos, ¿no? Se dio todo junto y el poder estar ahí y además fue muy interesante porque los primeros dibujos eran, como tú decías, un estilo muy particular, eran unos dibujos muy temblorosos, digamos, muy sucios. Era un estilo muy alejado del anime mainstream y cuando lo adaptaban a la animación no se sabía muy bien cómo iban a quedar. Entonces, lo que pasó es que los primeros planos y conceptos visuales que se hicieron, que fue para la promoción de la serie, esos planos los hicimos nosotros en Saru, en Science Saru. Y los hicimos mi compañero y yo, o sea, obviamente con el director de animación japonés que trabaja tradicionalmente, pero lo que es el acabado final, el, digamos, cómo se ve el dibujo cuando ya tiene el color y todo, pasaba por nosotros. Y como todavía no estaba la serie, solo era la promoción, fuimos un poco, tuvimos el privilegio de ser los primeros que decidimos también participar un poco en el loop final de la serie. Sí, y la verdad fue muy gratificante, sí. Un poco como aceptar las bases, ¿no? Sí, del look, digamos, o sea, del aspecto de la serie, sí. Qué guay, ¿no? Sí. Y luego lo que pasa es que, bueno, nosotros tampoco participamos tanto porque se hacía en otro estudio, en realidad era Tatsunoko, pero nosotros estábamos como apoyándonos. Y lo único que sí que fue duro porque cada semana se entregaba un episodio, entonces fue una serie hecha con muy poco presupuesto. Y eso hace que como que tienes que trabajar muchísimas horas y hubo un momento que yo me, decidimos que yo me quedaba todos los miércoles porque se enviaba el episodio al canal, porque iba a salir en la tele las empresas ese día siguiente o tal, o unos muy pocos días después. Entonces, yo me quedaba toda la noche en el estudio, dormía allí y si había alguna emergencia, yo arreglaba lo que hubiera que arreglar, lo enviábamos a la empresa que hacía el vídeo final. Solo tuvimos la emergencia una vez. Eso te iba a preguntar. Pero una vez fue muy gracioso porque tuvimos que volver de casa a las seis de la mañana para poner un pajarito que se había borrado por un error digital de una botella de agua, que hay una escena que un personaje le da una botella de agua al otro y el pajarito del logo de la botella, que es una marca real, se había borrado y nadie lo había visto. Y tuvimos que volver a las seis de la mañana a arreglarlo. Entonces, a partir de entonces, yo me quedé todas las noches. Todos los miércoles me quedaba en el estudio. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Bueno, yo te tengo que felicitar y dar las gracias por el opening de Keep Your Hands of Aesoke, que a mí me encanta. Es un anime que me encantó, que me volvió loquísimo. Además, todo lo que cuenta, la forma de mostrar la animación tradicional, además, que a mí es la que me gusta. Y eso, de esa forma, o sea, el haber participado de esa forma tan directa, yo de verdad te lo agradezco un montón. ¿Y cómo fue participar en ese anime? Pues, bueno, sí, era raro porque era un poco explicar animación para la gente que lo ve. Y somos animadores, entonces, estamos haciendo lo que se explica en el anime. Y nada, yo en realidad no participé mucho. Trabajé sobre todo en el opening. Entonces, pero fue divertido. Bueno, fue un opening muy particular, los personajes bailando y todo muy colorido. Entonces, fue divertido. Y luego la respuesta también fue muy divertida con memes por internet. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Fue la primera vez que hice algo como que llamó tanto la atención y sí, fue muy divertido. También has dirigido un corto para Star Wars, para Star Wars Visions. ¿Cómo fue la, pues eso, afrontar un proyecto para una franquicia tan enorme como es Star Wars? Bueno, pues imagínate, fue, bueno, fue muy excitante y para mí era un sueño. O sea, yo era fan solo de las antiguas, de las tres antiguas. De las buenas, digamos. Y ya lo otro no me interesaba mucho. Entonces, lo bueno es que me dieron mucha libertad. Ah, guay. Y entonces, como yo podía hacer un poco lo que quisiera, pues, bueno, yo y mi equipo. Entonces, era muy bonito, ¿no?, de participar en el universo de Star Wars. Y poder poner un poco mi forma de verlo y eso. Y además, bueno, era mi primera vez dirigiendo una pequeña película y aprendí muchísimo. Y luego, lo único que fue duro, ¿no?, porque lo hicimos con un equipo muy pequeño. Y yo era director, era director de animación, era como demasiadas responsabilidades. Y luego, yo no quería enfadar a los fans de Star Wars. Dan mucho miedo a los fans de Star Wars. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Claro. Entonces, había un poco de presión en ese sentido. Pero, no, la verdad fue increíble. Bueno, y ahora, que es en gran parte lo que te trae aquí, ¿no?, el estreno en Netflix, además a lo grande, de Scott Pilgrim, que es un anime que adapta un cómic americano, ¿no? Y que ya además tiene películas de imagen real y todo eso. ¿Cómo es meterte en un proyecto también muy grande y con una responsabilidad importante? Scott Pilgrim viene ya también con un bagaje fuerte. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Un poco, sí, un poco parecido, ¿no?, de darme cuando me di cuenta que habían tantos fans, da un poco de vértigo, ¿no? Es decir, no quiero decepcionar a los fans. Y la verdad, daba miedo también crear una historia que iba a ser diferente, porque daba miedo decepcionar, o sea, que la gente pensara que le habíamos fastidiado su historia. Pero, claro, lo bueno era tener a Brian, que es el creador del cómic. Entonces, como él tiene el poder sobre sus personajes, digamos, es que si él cambia, es su decisión. Entonces, yo un poco me escudo en que lo ha cambiado él, o sea, a mí me echéis la culpa. Ya, ya, ya. Y eso, bueno, por otra parte también luego él un poco me convenció de que cambiarlo era más interesante y también nos permitió colaborar más en el universo de Scott Pilgrim porque había que buscar ideas nuevas, añadir cosas a los personajes que antes no tenían, el vestuario, los decorados, lugares que no existían en el cómic. Entonces, eso es mucho más divertido para nuestro equipo de innovar, ¿no? Claro, de ofrecer cosas nuevas, ¿no? Claro, y también de decir, bueno, como me he convertido un poco, por haber trabajado en él, en el proyecto, me he convertido un poco fan de Scott Pilgrim también. Es muy bonito decir que he participado en ese universo. No conocía el cómic, yo solo había visto la película, pero yo era muy fan de Edgar Wright y entonces, en cuanto empezamos a hablar del proyecto, yo me leí los cómics varias veces para entender bien la historia y empecé a ver vídeos de YouTube, que había muchísimos, yo tampoco lo sabía, de gente haciendo como tesis prácticamente sobre Scott Pilgrim e incluso gente también criticando aspectos de la historia, como que habían envejecido mal y cosas así y entonces un poco me puse al día de decir, quiero saber todo lo que se está diciendo para ver cómo lo podemos hacer de otra forma y evitar errores, que a lo mejor. Pero creo que salió bastante bien, sí. Sí, aprovechar un poco, ¿no? También las opiniones de la gente, de los fans, ¿no? Para intentar corregir errores, entre comillas, pero un poco... Yo no sé si los escritores, o sea, Brian y Ben David, que son los escritores, no sé si a ellos eso les preocupaba. Yo como director, sí, un poco sí. Yo sí que había leído comentarios para decir, si hay algo que la gente considere cancelable, absolutamente cancelable, a lo mejor lo podemos abordar de otra forma para que no ocurra. Además, contáis con las voces del staff de la película original, ¿no? O sea, más responsabilidad todavía por eso. Claro, sí, sí, sí. Y es un estreno mundial en una plataforma como Netflix, o sea, que se han juntado muchas cosas. Pero bueno, después el resultado ha quedado fantástico. O sea, la gente está encantadísima, ¿eh? De verdad que sí. Sí, espero que sí. Sí, sí, sí. De hecho, tengo amigos que le han dedicado incluso algunos especiales en programas de radio y me lo dijeron, que habían quedado encantados. Y que te lo dijese, y dice, ya que lo vas a entrevistar en Barcelona, y se va a escárselo a ver. Me alegro, me alegro. Así que, que nada. Y bueno, y de ese niño que empezó a gustarle los manga, los cómics y tal, ¿sigues leyendo manga de anime o ya con el trabajo que tienen? Dice, mira, ya aquí y ya dejarme que, ¿no? Sí, bueno, veo muy poco. También el problema de leer es que vivo en Japón y yo no puedo leer japonés. Entonces tengo todos los mangas a mi disponibilidad. Y además hay un montón allí, ¿eh? Hay muchísimo de todo, hay hasta de toreros. Sí, sí, sí. Pero no los puedo leer. Entonces, de vez en cuando compro en inglés o en francés, en español, que hay unas pocas tiendas, pero no tengo tampoco mucho tiempo. Entonces, online no me gusta leer, por ejemplo. Y, o sea, en tablets, quiero decir, en digital no me gusta leer, me gusta pasar la página y tener el libro, coleccionarlo. Y, entonces, la verdad es que al empezar a dirigir también me he orientado más a ver cine porque quiero aprender de los directores y, o sea, de todo tipo de cine. Y, entonces, he intentado incluso por temporadas veo películas una al día o dos o tres al día, si es fin de semana. Y he tenido momentos de eso, de ver muchísimas películas porque quiero aprender, quiero saber qué se hace en cine. Y también veo anime, pero un poco por saber qué está pasando, no tanto por interés personal. Ya no me impresiona tanto lo que cuando era joven sí que me hacía sentir unas sensaciones muy fuertes. Cuando todavía eres joven. Bueno, no tanto. Pero si pierdes un poco, ya no es novedad, ya todo te recuerda a algo. Eso supongo que es normal, no sé, eso pasa con todo. Pero sí que veo anime más para saber qué está pasando y que no nos quedemos atrás o que no hagamos algo que... Más como trabajo, ¿no? Como trabajo, como ocio, ¿no? Sí, mucho cómodo, sí. Y ya para finalizar, porque tampoco tenemos mucho tiempo, proyectos futuros. Imagino que no puedes desvelar nada, pero más o menos tienes ya alguna cosa así vista de algún trabajo. Bueno, pues estamos haciendo, hemos anunciado la nueva serie de Dandada y... Maravillosa, o sea, el manga me encanta. Sí. Sí, 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 me parece una locura de los mejores mangas que estoy leyendo actualmente. De verdad, es un bombazo. O sea, que le tengo mucha ganadería a vuestro anime. Sí, genial. O sea, que... Genial. No por meter presión, pero... Yo no sé, o sea, yo algo haré, pero no voy a ser director ni tengo ningún puesto importante. Y luego tenemos también la nueva película de Llamada. No sé el título en español ni en inglés, así que no lo puedo decir. Pero bueno, está anunciada, o sea, no lo puedo decir porque está anunciada. Y luego tenemos más proyectos de series. Yo por ahora no tengo nada que esté viniendo así de dirigir, pero ya veremos. Pronto. Bueno, seguro que pronto salen más cosas. Ojalá venga algo interesante. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues nada más. Este es por lo menos el ratito que queríamos echar contigo, que nos han permitido poder charlar. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Es un verdadero placer poder haber podido, aunque sea estos 10 minutitos, 10, 15 minutitos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias por tu trabajo, porque es magnífico. Gracias. ¡Suscríbete al canal!